Todo junto a la pista ¡Gracias por ver el video! 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 Arriba, 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 baile Y arriba la cumbre Eso, eso Que rico, que rico, que rico Que bonito, que bonito, que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Por favor, por favor Que bonito 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 Y arriba Of course WeChat y 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